Buenos días y bienvenidos a un programa más al cornetín de Gondor y hoy, para empezar el año, vamos a recuperar uno de nuestros podcasts de cosplay. De hecho, vamos a hablar de una especie de conflicto generacional y las ganas que tenemos o no tenemos de volver a eventos físicos. Para ello, me he reunido con la gente más maja que conozco aquí personalmente. Tenemos a Nebula. Hola, Nebula, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Mi compañera en estos temas, para el que no me meta la pata. Y a su lado también viene una clásica del canal, que es Sai. Hola, Sai. ¿Qué tal? Y bueno, recuperamos a Cocoan, que participó con nosotros en uno de los podcasts más bonitos que yo he grabado, el Cospir Solidario, y es una delicia de cosplayer totalmente. Hola, Cocoan. Hola, buenas. Hola. Muchas gracias. Y el nuevo, en este caso, es Pablo Mechen, que se llama Bitcode, que es un cosplayer que hemos conocido hace poco y es flipante el trabajo que está haciendo. Está haciendo un cosplay de mandaloriano que a mí personalmente me está dejando loco. Buenos días, buenas noches, Pablo. ¿Qué tal? Hola, buenas. ¿Qué tal? Pues sí, justo. Mira, estaba haciendo un cosplay de mando que a ver qué tal sale. Bueno, ya los que podéis visitar su Twitter y veréis que está quedando genial en todos los aspectos. Bueno, ¿de qué trata un poco el podcast? Vamos a ver. Cuando empezó todo el tema del virus y todo esto, que ahora nos da la sensación de que fue muy para atrás, el mundo se paró en seco. Eventos, cine, todo, todo, todo se paró. Y en los últimos tiempos hemos ido recuperando un poco esos eventos, ¿no? En septiembre se hizo la Japan Weekend y mucha gente acudió con un poquito de miedo, con un poquito con la mosca detrás de la oreja y digamos que los asistentes nos dividimos en dos partes, en los que queremos ir ya, queremos volver, queremos volver a dar abrazos, por decirlo de alguna manera, y la gente que no tiene como esa necesidad. Pero es que aparte en el mundo del cosplay, ¿no? Ha pasado una cosa muy curiosa que es lo que Laura y yo hemos denominado el cosplay de salón, ¿no? de salón de estar por caso. Hemos pasado del salón de manga de Barcelona al salón de tu casa. Al salón de tu casa. Porque muchos concursos se han hecho desde tu casa. Efectivamente. Ha habido un aluvión últimamente de concursos online. Interesante propuesta. Y nada, yo participé en uno que me venían bien las bases y no gané nada, pero oye, pues tampoco sentí que hubiera hecho un gran esfuerzo por acudir, porque me puse un cosplay, me hice cuatro fotos y las mandé aquí desde mi casa. Y nada, pues muy a gustito. Pues esto que nos acaba de decir Laura nos ha llevado un poco a crear este podcast, ¿no? Que hablamos un poco de cómo lo vivimos o cómo lo viven, mejor dicho, la gente con cierta veteranía y la gente que tiene ya ganas de volver y mostrar su cosplay directamente en físico o no. Lo primero, ¿cómo habéis pasado un poquito la pandemia en temas cosplayeriles, vamos a decir? Centrándonos un poco en ese ámbito, porque creo que de anécdotas podríamos contar cualquiera. ¿Empieza Laura, Nebul? Venga. Bueno, lo primero, si me lo permites, es que aparte de todo la temática de este podcast, si no recuerdo mal, es que invitamos, estábamos, bueno, Sai, que es la que lleva más años haciendo cosplay de todos nosotros aquí, e invitamos a Pablo, que era más, es más, bueno, empezó a hacer cosplay más recientemente, y aparte de hablar del tema de si queremos volver o no a convenciones. Sí, era un poco generacional. Sí, queríamos hablar un poco del tema generacional en cuanto a cómo vivimos las convenciones como cosplayers. Pues eso, las personas que ya llevamos a lo mejor más de 10 años, 15, o sea, yo creo que lleva 20, si no me equivoco. La abuela. Madre mía. La abuela, el rasete lípico. El pepe de 1999. Eso, y bueno, y los chicos que empiezan a hacer cosplay ahora, pues por comparar un poco, ¿no? Como si, en qué cosas para ellos es más fácil, más difícil para nosotros, no sé. Pero sí, también pues lo hemos mezclado con la pandemia, porque total, pues estamos en ello. Llega un momento en decir... ¿Cómo se ha vivido la pandemia en el cosplay, en las distintas generaciones? Yo, saliéndonos un poco del cosplay y hablando en general, yo con mis aficiones, es decir, rol, cartas, miniaturas y tal, todo está infectado de pandemia. Me explico, no es que haya un jugador de juego infectado, pero es casi obligatorio preguntar a alguien que conoces o a alguien que llevas tres años, que yo los tengo contabilizados sin ver, ¿cómo te ha ido? ¿Pero cómo te ha ido en la pandemia? Y de hecho, un poco fuera del micro, antes hemos estado hablando de eso, es decir, yo acudí a eventos, esto lo hemos dicho millones de veces y millones de podcasts, justamente para ver a gente que venía de Barcelona o que venía de Galicia, que venían a Madrid en un momento dado, en algún evento en concreto, y volver a verles y saber de ellos. Claro, se paró y un poco, pues, eran los eventos. Pero efectivamente Laura tenía razón, también era un poquito ver el conflicto generacional, lo que llamábamos, internamente y bromeando, cosplays con bolsillos. Sí, bueno, eso que fue un día que estábamos Carlos y yo hablando y yo le comentaba que me había vuelto muy cómoda, que en los eventos me subía a la pasarela y inmediatamente después de bajar me quitaba el traje, o en vez de, ya, si un coso...